Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Para contarles que vuelve a presentarse en el Teatro Ideal la formación de madera quinteto, que está integrada por Maya Vosikovic en violín, Mila Vosikovic en piano, Lucas Iliberti en bajo, Bruno Rita en guitarra y Mijael Stanzich en chelo. A quien tenemos conectado justamente a Mijael para que nos cuente sobre esta presentación que se viene mañana, insisto, en el Teatro Ideal, 21 a 30. Mijael, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por su contacto. No, gracias a vos por estos minutos. Bueno, contanos, ¿no? Ya se presentaron, Menado Tuerto, con esta formación, si no me equivoco, con singular éxito, por eso ahora regresan. Exactamente. Fue así. Como quinteto nos presentamos el 24 de marzo, en un acto que organizaron organizaciones de derechos humanos en el Ideal. No fue un concierto, sino que simplemente fue participar en el acto de Lía de la Memoria. Y bueno, ¿por qué no venir a dar un concierto en el mismo teatro? Y de nuestra queridísima ciudad, de la cual Maya y Mila son residentes y vividoras de toda la vida, y yo soy nacido allá, pero vivo en María Teresa. Y con las chicas, con las hermanas, sí, tuvimos el año pasado, en enero, un concierto en plaza y taría, pero en otro formato. En ese momento hicimos un trío, donde eran chelo, violín y piano. Y luego de esa experiencia decidimos, bueno, por ahí abarcar un poquito más de repertorio y ponerle otra sonoridad. Entonces enchufamos un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, y de alguna manera también buscando una sonoridad más original, y sin dejar de lado, por supuesto, nuestro hermoso repertorio de música argentina, que es tan vasta y tan linda. Ahí se concentra la búsqueda, en música argentina, exclusivamente. Exactamente. Bien. Hay Piazola, sabemos que hay mucho Piazola, y ¿qué otros autores aparecen? Tenemos Piazola, tenemos a Fleury, tenemos una Zamba Azul, muy repressionada por Mercedes Sosa. Ahora no me estoy acordando del autor, vos podés ver, Mila lo sabe mejor que yo. Bien. Hoy me dejaron solo, lamento decir eso, que no nos pudimos organizar, porque algunos están viajando, otros no. Está bien. Pero sí, con ritmos de Zamba, Candombes, Milongas, por supuesto, que el repertorio de Astro Piazola también. Bueno. Hacer una linda mezcla. Eso está bueno, digo, ¿no? Una mezcla además con una formación que permite jugar mucho con los arreglos, ¿no? Buscarle formas originales a esas composiciones. Esa misma palabra que dijiste, Juan, arreglos. Lo que hacemos son arreglos originales, los trabajamos nosotros, cada uno aporta lo suyo y generamos ahí una diversidad sonora muy linda, que estamos disfrutando mucho y que esperemos que mañana en el Teatro Ideal todo el público que esté presente también lo pueda sentir. Bueno, vos... Quedan poquitas entradas. Ahí está, bueno, ahí está ese dato importante, que se apuren. Exactamente. Vos dabas el dato de que estuvieron el 24 de marzo. Yo no pude estar ese día, pero sí me llevé varios comentarios de mucha gente que sí estuvo en ese acto, en esa jornada que se organizó y que quedaron realmente encantados con la música que hicieron. Bueno, creo que este pronto regreso ya con un concierto a full, digamos, creo que es la mejor demostración de que dejaron muy buena impresión. Sí, nosotros, bueno, muchas gracias por eso, pero encantados siempre, siempre que venimos. A ver, te perdimos... Bueno, acá en nuestro primer concierto, en nuestra linda ciudad, que siempre nos está tan bien. Es como que acá estamos de local, todo está a favor nuestro, van a disfrutar nosotros más todavía, así que es lindo trabajar así. Así es. Bueno, y contá cómo nació esta formación, como vos dijiste, con Mila y con Maya, ya habían tenido una experiencia de estar tocando juntos, pero ahora han sumado más músicos. Nada, eso. ¿Cómo nació y cuál es el proyecto, digamos, a mediano y largo plazo? Exactamente. El proyecto nació, primeramente, de las hermanas. Ellas venían tocando tango hace un tiempo y un día se me ocurrió escribirle, decirle, chicas, toco violonchelo, tengo ganas también de tocar tango, y me sumé a su proyecto. Y ahí hicimos el trío que, por suerte, salieron un montón de cosas re lindas, muchas oportunidades se nos abrieron, empezando por el concierto que dimos en Plaza Italia en enero. Después volvimos, estuvimos en 1924. Hace poco estuvimos en un festival de artes en Buenos Aires, también con el trío, representando a nuestra universidad. Pero la idea era generar algo nuevo, porque con el trío trabajábamos arreglos que ya estaban escritos, hechos, por el chelista de Piazzolla, que era José Bragato. Entonces lo que dijimos, bueno, nos conocemos, nos divertimos, pudimos ser amigos, estudiamos y estamos dedicados, bueno, hagamos algo que no esté escrito, hagamos algo que nadie haya interpretado con un repertorio, no te diría conocido, pero sí con un repertorio que ha sonado tanto en nuestra república y con tantos autores de nuestra nación, como Mercedes Sosa, Atahualpa, Chupanqui, Salgan. Así que, cuando dijimos, bueno, con este proyecto del trío estamos limitados, porque, bueno, son cosas que ya están escritas, que hicimos un concierto donde invitamos a estos dos amigos, a Bruno, Rita, que es guitarrista, y a Lucas Iliberti, con el bajo eléctrico. Y ahí... Armamos una fecha, como siempre, con el trío y lo invitamos a ellos. A partir de ahí, sonó tan lindo, sonó tan lindo, con tanto poder, que dijimos, bueno, me parece que lo que queríamos buscar es por acá. Y ahí comenzaron los encuentros periódicos para ver qué y cómo lo hacíamos. ¿Vamos a hacer arreglos propios? Bueno, perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo los encaramos? ¿Qué canciones elegimos? ¿Cómo las arreglamos? Todas esas cuestiones que a la hora del crear siempre surgen y se resuelven con tiempo y con mucho ensayo. Hasta que, bueno, el 24 nos invitaron. Teníamos preparados muy poco porque no nos habíamos encontrado mucho durante los comienzos del año, porque estábamos todos medio dispersos. Sí. Y el 24 nos encontramos y dijimos, bueno, preparamos un oratorio. Y ese mismo día, al otro día, nos invitaron. Nos dijeron, che, ¿está el teatro ideal para ustedes? Díselo cuando les sea necesario. Y nos pusimos como objetivo decir, bueno, el 9 de junio vamos a dar nuestro primer concierto y para eso vamos a prepararnos muy, muy bien. Y es lo que logramos hacer. Está muy bien. Bueno, como decías, ¿no? Por ahí andan desperdigados por distintos lugares. No debe ser fácil juntarse a ensayar, digamos, todo un plan también, el encuentro. Cada uno ensayo por su parte. ¿Cómo es el asunto? Claro, porque encima casi todos venimos de palos bastante diferentes. Maya y yo, que somos las cuerdas, venimos más del lado académico, de la facultad. También Mila, también Mila la pianista. Pero Mila se forma más que nada en Buenos Aires, en un programa que se llama Pianistas Argentinos, que conduce Hilda Herrera, una de las mejores pianistas del país. Y ella ya está trabajando en arreglos y música argentina. No tan... Maya y yo, de la cátedra, música clásica, conciertos, escalas y todas esas cosas que están en conservatorios. Y el guitarrista y el guitarrista son chicos que vienen un poco más, te diría, del under. Tocan en bandas de funk, de rock. Bueno, Bruno también estudia guitarra clásica, pero bueno, no es algo que se dedique. Entonces, el mezclar todo eso fue... No sé si me fui un poco por las ramas con la pregunta, pero... No, no estáis. Fue eso. Lo más difícil fue encontrarnos con los estilos y las formas de abordar el trabajo en la música. Pero por eso esa mezcla fue hermosa. Decir, bueno, a ver, las partituras sirven, pero también te limitan. O sea, el sonido orgánico es muy lindo, o sea, el sonido limpio, sin enchufar, pero el sonido enchufado tiene más piso y más poder. Entonces, es eso todo el tiempo una búsqueda de balance entre algo con intensidad, con movimiento, energía y a la vez bien estilizado, con unas buenas armonías, con melodías bien claras. Bien. Sí, sí, aparte... Perdón, estoy tratando de recordar cuál fue tu pregunta. No, no, está bien, pero está bien. Perdón, Juan. Hiciste un repaso interesante ahí por cómo se dio esta formación y esta confluencia de... También de distintas influencias, ¿no? Que traía cada uno, distintas formaciones y volcarlas a un repertorio clásico argentino de música popular, como lo están haciendo, bueno, otorga posibilidades infinitas, digo, ¿no? Porque ya la formación de cuerdas y piano que tenían, meterle guitarra y bajo ya le abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y mucho poder, como vos decías también, ¿no? Exacto, Juan, no tenemos techo. Claro. O sea, si queremos hacer un funk lo hacemos, si queremos hacer una sinfonía de Mozart lo hacemos, es como... No hay techo, hay limitaciones y eso es fantástico. Totalmente, totalmente. Así estábamos también en el ensayo, ¿no? Sí. Son tranquilos. No. Se discute mucho, cada uno quiere poner un poquito más de su influencia. Quien no nos conoce, nos ve y dice, che, ¿qué les pasa esto? Pero bueno, es la forma de trabajar y nos sirve. Sí, nos somos muy sinceros y a la vez somos tan amigos que, viste, que la sinceridad cuando la amistad es firme, es lo mejor que te puede pasar. Seguro, seguro que sí. Y más cuando estamos haciendo música, que queremos mostrar algo que guste, viste, tenemos que sernos sinceros, che, esto sí, esto no, al final ahí hay que estudiar esto. Totalmente. Y contanos, Mijail, ¿cómo llegaste al cello? ¿Cómo fue que decidiste que te ibas a expresar a través de ese instrumento? Que no es tan común, no hay tantos que toquen, no hay tantos cellistas, por lo menos en la actualidad, y tan jóvenes así como vos. Te agradezco por lo de joven, estoy en este momento cumpliendo 31 años. Bueno, es joven. Estoy ahí en el, pasando. Gracias por la pregunta. Yo antes tocaba la guitarra, arranqué a los 14, con guitarra, empecé con un profesor de mi pueblo, Belisario Tancich, que ahora está en Brasil. Y luego, viviendo acá en Rosario, empecé a ir a la facultad, porque la facultad tiene un ciclo de nivelación, son 7 años, pero los primeros dos, uno los puede hacer entre cuarto y quinto año en la secundaria. Cosa de poder, después poder arrancar la carrera terminando la secundaria, sin tener que hacer esos dos. Bien. Ahí arranqué guitarra y un día me crucé en un salón a alguien tocando el violonchero. Y fue como un chutazo en la cabeza, no pude dejar de pensar en eso después. No podía dejar de pensar en ese sonido. Me acuerdo que el violín era algo que me gustaba, pero su registro, no sé, tan alto, tan chillón, tan cantadil, no sé si era algo que yo iba a saber dominar o si verdaderamente me interesaba. Pero cuando escuché el violonchero y que hacía los mismos sonidos que el violín, pero más graves, fue como, ya está, quiero, lo necesito. Mirá. Así que a los primeros, a los 15 años tuve las primeras experiencias con el cello, después lo dejé por diferentes cuestiones y demás. Y hace unos cuantos años lo volví a agarrar y esto nunca más. Bien. Ya sé que no voy a hacer otra cosa. Está, claro, está buenísimo. Y incursionás en el tango, como decías, que bueno, es un instrumento que va muy bien en las orquestas. Eso, sí, por suerte es un instrumento que funciona en todas las orquestas, ya sea de cámara o de sinfónica, de tango, así que también, los cinco también, los cinco músicos del quinteto tenemos todos varios proyectos encima y generalmente los chelistas estamos más iniscuidos en trabajos de orquesta y demás, porque como generalmente está el trabajo ahí. Sí, sí, claro. Pero, verdaderamente sí, con este quinteto los cinco sentimos de que estamos haciendo, aplicando todo lo que aprendimos en algo que musicalmente deseamos, deseamos mucho. Y que en la universidad escasea, en nuestra universidad escasea mucho el repertorio argentino, la música popular, el folclor, el tango, no. Está, está, se deja de lado en las currículas. Ajá. Se puede encontrar en algunos talleres, pero en currículas no hay, entonces para nosotros como también una especie de rebeldía, ¿no? Claro. Por así decirlo, pero en el buen sentido, que queremos, nos encantaría también que haya maestros y maestras del folclor y del tango que verdaderamente son músicas que conquistaron el mundo. Totalmente, totalmente, claro. Sí, 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 porque van los músicos argentinos a tocar a Europa estos sonidos y tienen un público, tienen un atractivo muy grande. Se vuelven locos, se vuelven locos los europeos viendo folclores bailar con el malambo, con el tango, y ni te digo con la fin ya. Mirá, claro. Sí, sí, porque, a ver, lo del tango está más o menos claro ya hace mucho tiempo, que se sabe que los europeos se enloquecen con el tango, los japoneses también, pero, digo, no solamente el tango, también el folclore, eso por ahí mucha gente no lo tiene muy claro. Exactamente, y bueno, Atahualpa vivía en Francia porque decía que estaba más cerca de su trabajo. Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, Mijail, dan muchas ganas de ir mañana a escuchar al quinteto, como dijiste, quedan algunas entradas, no tantas, así que se apuren ahí en conseguirlas en la boletería del teatro seguramente. Es mañana a las 21.30, si no me equivoco, sí, 21.30. Exactamente. Bueno, nada, eso, invita a la gente a hacer cierre de la nota convocando a todo el mundo a disfrutar de este quinteto. Bueno, primero quiero agradecerte a vos, Juan, por este espacio, a Fiore que me contactó. Muchísimas gracias a todo BERTV por esta oportunidad, a nosotros nos viene genial poder difundirlo. Y por último decirles, bueno, querido Venado Tuerto, mañana a las 9.30 nos vamos a encontrar en el Teatro Ideal, vamos a hacer un vasto repertorio de música argentina, tangos, flores. Entonces, vamos a tratar de transmitirle la emoción que nosotros queremos generar y espero que a quienes puedan ir, que lo disfruten y a quienes no puedan, nos veremos pronto en alguna otra ocasión. Así es. Mijail, muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Mijail Stansich, músico de Madera Quinteto, que mañana se presenta en Teatro Ideal 20.